muy buenas youtubers vamos a jugar al batman arkham origins el último juego de la trilogía del hombre murciélago vamos a ver qué novedades nos trae pocas por lo que he llegado a ver resulta normal y vamos a empezar la historia no he puesto fácil porque es normal que pasa que pasa que pasa que pasa a iniciar partida vamos a ver la policía y los servicios de emergencia ruegan a los ciudadanos de botán que permanezcan en sus casas esta noche a la luz de las condiciones climáticas somos islas han pasado casi dos años desde su regreso no esperará que me crea que el soltero más codiciado de gotham pasará estas fiestas o no se te ha acabado el tiempo al saber que hoy se dará muerte a uno de los asesinos más atroces e implacables de gotham julian gregory te comisario lo que hay del rumor de que no fue la policía quien capturó al señor de él el hombre murciélago no existe capitán mordón capitán mordón no hay más preguntas no hay más preguntas a todas las unidades código 10 en black gate sin contacto posible 2 11 16 4 en marcha aquí 59 confirmen el 10 es una evasión el sospechoso es máscara negra repito código 10 máscara negra unidades de black gate código 6 código 6 han capturado al comisario lóu sabe que es nochebuena señor me parece que máscara negra entró por aquí Necesito encontrar a Logo antes de que sea tarde Y la jugabilidad Pues parece que va a ser más de lo mismo Toma opción Estos son los secuestres de Máscaras Negras Villano que no conozco mucho De la saga Batman Bueno ya sabemos que va a contraatacar el CD O sea que esto va a ser igual Va a ser un poco más de lo mismo que el City Había oído los rumores pero Se supone que no existe ¿Quién ha hecho esto? ¿Qué es? Es enorme ¿Dónde está Máscaras Negras? No, no lo sé Buscaba al comisario Low Tal vez uno de sus hombres sepa dónde iba Bueno, perfecto Me va el juego, me va bastante bien 60 FPS grabando Ya es un logro jugando con DirectX 11 Sin activar el Fix Yo no suelo enseñar la configuración gráfica No la suelo enseñar Pero bueno, está activado el DirectX 11 Y quitado el Pix de envidia Y vamos a pegar hostias ¿No? ¡Oh! Me falta muy poco A ver ¿Pero para qué me dice Lo de la idea de contraatacar? Quítate de ahí, hombre Bueno Como veis Esto es Exactamente Lo mismo Hostia, que misotón No pinto la boca El dolor que tengas que soportar Es cosa tuya ¿Qué te den? No tengo tiempo para esto Vale Y va a la sala de ejecuciones Con low Buen chico Ahora vete a dormir Bueno, este nivel Esa forma de tutorial No, más que nada Hemos bajado por ahí Perfecto Tendremos que ir por ahí Guardando Un drop ¿Quién va a estar controlando? Prácticamente es que Espectacular, eh, tío Ya no veas lo que Bueno, también estamos hablando De esta versión de PC Ligeramente es Superior a la de consola Tanto de 360 como de De Play 3 Pero Que deciros, tío O sea, es Increíblemente Espectacular El juego Bueno, ya lo era El El 7 Pero no sé No me dejaré sorprender El trabajo gráfico De De Este juego Que va perfecto Va perfecto Que por cierto Aquilo es que Juegan en PC Y no tengan los dos primeros Está en venta El El Umber Bundle De Warner Bros Donde te vienen los dos primeros Creo que era Por 4 euros Está la puja ahora Así que aprovechar Yo me lo he pillado Pero no me he pillado Solo me he pillado El 1 El Asylum Pagando Un dólar Y me he pillado El Asylum Porque ya Estos juegos La verdad es que El sitio Lo jugué bastante Y tenerlo Para no jugarlo Tampoco lo veo Necesario Bueno, aquí ya tenemos La La visión de detective Y tengo que activar El Con los batarán Esto de aquí El RT Delizarse Vale Vamos a correr Y deslizarnos Genial Esco O sea, es que el sistema de combate Y todo Poco se puede innovar Ya Ya tendríamos que esperar A la nueva generación Y a ver que ideas Nos aportan Ideas freitas Sobre todo Que no solo Sean Mejores gráficos Y misma jovenidad Porque Entonces ya Sería Una chupinada Vamos a usar esto Supongo que será por aquí No De 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 los bolsillos del pueblo, el comisario, porque están forrados con mi dinero y que tengo yo acá? a mis hombres en el talego? ya no, no, esa noche vamos a hacer cambios bueno pues aquí tenemos la rejilla típica de la saga también, a mí la rejilla de esta manera y bueno, se supone que va a matar a Long, que es el comisario, no es Gordon, es el Long vamos a despejar esta de guardias para que te vayas sin problemas hazlo tú si quieres, yo, yo me largo uy no estoy en esto para recibir nada igual bumba, que fácil mira que lo iba a dar yo para ver si había algo bueno, sigamos por aquí, cogemos la pacgarra me acuerdo de esta habilidad que estaba en el asilum pero había que desbloquearla, no estaba desde un principio el asilum lo jugará otra vez porque es el que menos lo tengo en la memoria y ya que lo pillado voy a volver a jugar ya que al City le di mucha caña, a la Camp City le di bastante caña que pasa que lo daré vasf... peganchihil dr caño trofeo de personaje ha se bloqueado así es lo explicación guardando aquí tenemos dos botones que usa de lanzamientos rápidos amabilitares bl ri bin Ahí tenemos otra. Otro producto. Bueno, pues os dejaré los primeros minutos, lo que será la primera zona de los juegos y ya pensaré en hacerle un análisis personal. Que no soy el más indicado para hacerle un análisis a este juego, ya que yo soy bastante seguidor de la saga y aunque quizás este se le acusa a falta de idea, a falta de innovación, a mí es que lo que es la jugabilidad y esto la veo perfecta en este estilo de juegos. Bueno, pues lo he dicho. Hacerle un análisis no es lo adecuado porque no voy a ser crítico. Llego tarde. El comisario lo hubo muerto. Máscara lenga tendrá que rendir cuentas. ¡Uy! Estos tienen coraza. Joder, es que lo tengo en la cabeza. El City que lo jugué hace bastante poco, por cierto, y realmente me acuerdo de todos los movimientos. Los combos y tal, ¿sabes? Se nota mucho. Hay error en el suelo. Me recuerda al Joker, máscara negra. Hablan de eso. Muy parecido al Joker. Y se supone que es un villano más serio que el Joker. Pero creo que podré recuperar la mayoría de los datos. Bueno, pues... vamos otra para arriba, ¿no? Hay movimientos muy fluidos. El control de la cabra también muy fluida. No... no sé. Muy bueno, tío. Ahí está. Y el charraco. Me tengo que enfrentarme contra este... Que por cierto vivos en Asylum, nos podemos imaginar de que este juego va a ir más a saco, lo que son lucha contra sus finales, el combate será mucho más directo que los anteriores. Vamos a ver como acabamos con esta cosa. Uy, ah vale, bien, esquivamos y como le pego. Uy, esquivar. Tienen secuaces. Habrá alguna manera de... Uy. Vamos. Uy. Uy. No veas que... De hecho está el... ¡Qué loco! ¡Quieta, bicho! Uy. No me ha dado quien pasa nada. Yo sabía yo que tendría que poder. Uy. Uy. O. con los skytime events goma castañuela no me acuerdo de esto vale, esto es la forma de tutorial para que nos vayamos preparando para lo que se avecina véase la ironía no te muevas hoy no el hombre murciélago no existe bueno, estamos de regreso la cueva el personaje desbloqueado el asesino guardando partida podemos mejorar cosas también como en anterior juego bueno, como en polos luego esto controles básicos para aprender los controles las mejoras empiezan aquí mejoras de coraza antibalas combate bueno, ya tenemos una aquí y esto que es mejora de depredador invisible vale y mejoras auxiliares bueno, pues nada la seguridad universal ya se ha dicho y ahora vamos a usar el ordenador asesinos ¿son más de uno? eso es ¿y lo oyó de un hombre cocodrilo? se llama cocodrilo asesino y ya está entre rejas lo lamento por su compañero yo no y ahora quiero ver a quien más seguía este dron cada uno recibirá uno de estos sobres hay que entregarlos esta noche son asesinos a sueldo y los mejores Sionis no se anda con tonterías Slade Wilson Deathstroke exmilitar fruto de una prueba médica fallida ¿fallida? dice Garfield Lins alias Luciernaga quemaduras en el 90% del cuerpo su obsesión acabará con él no me recuerda a nadie este nombre no lo reconozco Copperhead extraño los informes hablan de un hombre no de una mujer 14 fugas ¿eh? pues no saldrás de... ¿pero qué? ¡ayuda! 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 alias Deadshot aquí dice que es un experto tirador ¿pero qué? sospechoso de muchos asesinatos peligroso y temerario Lester Buczynski un matón callejero se hace llamar electrocutor wow shiva su talento es mítico Bane aquí en Gotham ¿cuándo se rebajó a ser un asesino a sueldo? ¿es Joseph? habrá dado a Máscara Negra acceso a Blackgate usa la tortura para intimidar y para divertirse ocho asesinos quieren su cabeza ¿qué es lo que piensa hacer? pienso averiguar quién usaba este dron y haré que me lo cuente todo después buscaré a Máscara Negra y pondré... vamos, tenemos faena por delante matar a ocho asesinos que van detrás de... manda cojones señor tal vez vaya a decir una tontería pero se da cuenta de que usted y yo somos los únicos que conocemos la verdadera identidad de Batman esos asesinos fracasarán en su misión si pasa la noche aquí entrenando como había previsto pondrán en peligro a inocentes para llamar mi atención no me arriesgaré ¿y cree que es una idea mejor ponerse en su punto de mira? solo hay una persona en Cotam que puede echarle el guante a algo así el pingüino ha estado siguiendo a Siones su próxima parada era un encuentro con los hombres del pingüino bien, pues nada iremos en busca del pingüino para hacer que se chive de los planes de Máscara Negra y aquí empieza la aventura del nuevo Batman Arkham Origins hasta luego gente un saludo nos vemos dejaría el equipo con la atención